Hola, ¿cómo estás? En los bloques. ¿Estás jugando con tus bloques? Sí, me llamo. Ay, qué lindo. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, qué lindo. Es muy bueno. Te voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Ya. A ver, ¿cuántos años tienes? Ah, tres. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Eh, San Pepi. Muy bien. ¿Cómo se llama tu hermanito? Escoge. ¿Y cuántos años tiene tu hermano? Ah, dos. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama tu mamá? Ah, ah, antos. No, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo me llamo yo? Eh, mami. Sí, pero yo tengo un nombre. ¿Cómo me llamo? Mamá. Eh. Eh. Eli. Eli, sí. Sí. Ya. ¿Cuántos años crees que tengo yo? Dos. ¿Cuánto? Dos. Dos. ¡Guau! Qué chévere. Tengo dos años. ¿Cuántos años tiene papi? Ah, tres. Tiene tres. ¡Guau! Tiene tres años. Qué chévere. ¿Cómo se llama papi? Ah, ah, ah. Eh, pito. Papito. Papito. ¿Qué? ¿Qué, mi vida? El papá. Ya, mi amor. Epa, hueso, salio, mey. Los huesos del dinosaurio. Sí. Epa, hueso, salio, mey. Ya. ¿Cuál es tu juguete favorito? Mmm. El dinosaurio Rex. El dinosaurio Rex. Muy bien. ¿Y cuál es tu color favorito? Ah, naranja. Naranja. Sí, naranja. Este es pelle, mey. Esto, mey. Guau. ¿Y cuál es tu comida favorita? Ah, panquecas, mey. ¿Las panquecas? Sí. ¿Es muy delicioso? Sí, mey. Esta, la tomada. Ya. ¿Y cuál es tu juguete favorito? Ah, naranja, mey. ¿Las qué? Naranja, mey. Tu jugo. ¿Cuál es tu jugo favorito? Eh, naranja, mey. ¿De naranja? Sí, naranja. Mmm, rico. A ver, Dante, ¿y tú amas mucho a mami? Sí, mey. ¿Mucho? Mucho, mey. ¿Cuánto es el tamaño? ¿Cuánto amas a mamá? ¿Así de chiquito o así de grande? Ah, chiquito grande. Grande, grande. ¿Mucho, mucho? Mucho grande. Ah, muy bien. ¿Te gusta bailar? Dime. A ver, enséñame. Muéstrame, ¿cómo bailas tú? Ah, sí, shark. A ver, baila. Ya, ¿cuál es tu canción favorita? Sí, shark. Baby shark. A ver, cántala. ¿Cómo es la canción? Baby shark. Baby shark. Baby shark. Hola. Hola. Baby shark. Muy bien. eso fue toda la entrevista señor Dante, chao chao mami